Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre, espero que estén muy bien, les cuento que yo también estoy muy bien, muchas gracias por preguntar y quiero empezar advirtiéndoles que el material que ustedes están a punto de ver les va a cambiar la vida y es uno de los mejores videos que he subido a este canal y les va a ayudar muchísimo en su carrera como DJ Perdón, es que se me había atorado algo Bueno, les decía que les va a ayudar muchísimo en su carrera como DJ porque es de lo mejor que he logrado conseguir para transmitirles a ustedes esta pasión por ser DJ y se van a dar cuenta por qué Bueno, primera recomendación, si usted no tiene el tiempo, ese material dura más o menos una hora y media si usted no tiene el tiempo de verlo en este momento, lo invito para que lo guarde, lo ponga en favoritos se lo envíe al correo y por la noche, en vez de estar viendo Dragon Ball o estar viendo una novela o un reality se siente o se acueste una hora y media y vea este material Segundo, consiga papel, lápiz, esfero, todo lo que usted quiera para que escriba los nombres de todos los DJs que van a aparecer en este documental y luego pueda buscarlos, pueda buscar su historia personal, pueda buscar sus creaciones, sus videos y pueda aprender muchísimo de todo lo que han hecho estos grandes DJs en la historia del arte de ser DJ Tercero, no importa si usted es DJ de tecno, de house, de dancehall, de hip hop, de R&B, de lo que sea hasta de Guaracha, le recomiendo que vea este contenido de principio a fin porque va a aprender muchísimo y lo va a motivar, lo va a motivar muchísimo al final de este video usted va a salir super cargado con muchísimas ganas de coger sus equipos y empezar a crear, a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas y por supuesto a superarse a sí mismo cada vez más en este arte de ser DJ Cuarto, no he puesto nada de publicidad, así que va a poder ver este video sin ningún problema yo voy a intervenir en algunas oportunidades, voy a hacer algunas aclaraciones también les voy a contar algunas cosillas, como para poder comentarlo un poquito más como si ustedes estuvieran a mi lado y yo les estuviera contando parte de esta historia Quinto, y ya para comenzar, les cuento que este documental está en inglés pero no les voy a poner la versión en inglés con subtítulos porque muchos de ustedes se aburrirían y no captarían la idea central, así que conseguí esta versión que está doblada al español con un acento españolete de España pero eso es lo de menos, créanme que al finalizar este video ustedes van a estar super recargados como ya les había dicho, si no tienen el tiempo, mírenlo por partes o guárdenlo para verlo en la noche antes de dormir créanme que les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo y ahora sí, arranquemos con el video este documental se llama Historia y Evolución del Hip Hop pero, como DJs nos va a ayudar muchísimo así que, mucha atención porque cada detalle de este documental es muy bueno un día, al volver del cole me puse un disco para escuchar música, como siempre pero, demasiado alta y mi madre vino a porrearme la puerta bum, 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 bum si no bajas esa música, voy a tener que quitártela y mientras ella estaba al otro lado de la puerta, ya saben, gritándome yo sujetaba el disco moviéndolo hacia adelante este es uno de los nombres que quiero que anoten se llama Grand Wizard es increíble este señor así que, anótenlo, búsquenlo, busquen la historia también aquí vamos a aprender bastante de ella hacia atrás y cuando se marchó, me dije me parece que es una idea muy buena perdón por interrumpir nuevamente pero voy a estar así, interrumpiéndolos a cada rato ¿a quién no le ha pasado que está tocando en su cuarto y llegan a decirle hey, bájale volumen o ya deje eso o ya pare lo que cuenta él es muy curioso lo que le pasó que llegó la mamá le dijo que parara y mientras la mamá estaba hablando pues él detuvo el disco con la mano y lo estaba echando de atrás hacia adelante lo estaba rayando sin saber que eso se iba a convertir en Scratch así que, a partir de entonces experimenté durante unas cuantas semanas con otros discos y cuando estuve listo di una fiesta y entonces presenté el Scratch cuando estaba en Pre-Review en AM un tío llamado Art Picola trajo dos copias de 5 minutos de funk de Houdini & Friends y se puso a hacer cortes con el comienzo del tema traía almohadillas y todo yo ya había visto hacer hip hop en grabaciones como la del programa Graffiti Rock pero ver a alguien en Texas haciéndolo en el instituto era para decir jo, tío este tipo está haciendo de verdad lo que yo veo en la tele y está haciéndolo en Texas así que le dije tío, tienes que enseñarme a hacerlo en el Scratch desde el principio ha traído a la gente como diablos lo hacen y yo también dije lo mismo como lo hacen y cogí un disco de mi madre uno cualquiera uno de Joan Baez hice Scratch sobre el tocadiscos y lo rayé por todas partes ella no estaba en casa gracias a Dios pero al volver se encontró con todos los discos rayados y hechos polvo mi padre solía esconder sus agujas en unos maletines que tenía mi madre las escondía allí y las cerraba con llave pero mi hermano forzaba la cerradura y sacaba las agujas las ponía en el tocadiscos y llamaba a sus amigos entonces ellos traían una gran cantidad de discos montones de discos y grababan cintas grababan todo tipo de mezclas sus amigos rimando y mi hermano DJ cortando beats y cosas así ese fue mi primer acercamiento al arte de pinchar discos y al hip hop mucha gente confunde el rap con el hip hop son dos cosas diferentes cuando hablas de rap hablas de un presentador y de un DJ cuando hablas de hip hop hablas de graffiti hablas de break dance hablas de DJs hablas de presentadores del modo en que vistes del modo en que hablas de todos los elementos en uno eso es hip hop estas son las famosas casas del río Bronx donde nació el hip hop también lo llamamos la casa de dios y pequeño Vietnam hubo una época en que era una locura ni la policía podía entrar aquí había mucha garra de pandillas este nombre quiero que lo guarden que lo busquen por todo lado que escuchen su música es África Bambata por si no lo conocen es increíble este señor y todo lo que ha hecho por la música no solamente por el hip hop sino por la música en general y por los DJs así que importantísimo que anoten ese nombre y lo busquen ya sí por aquel entonces también se producía mucha concienciación social por eso creamos la nación universal Zulu intentando afiliar a muchas pandillas y cambiar la situación a algo positivo Bambata era uno de los líderes de los Black Space era el jefe de distrito la idea nació de un viaje que Bambata hizo a África cuando era líder de los Space al ver a tanta gente negra y como vivía allí adoptó su cultura y dijo cuando vuelva crearé la nación Zulu empezamos organizando a gente diferente en la calle que tenían distintos grupos de baile chicos y chicas negros así como raperos y artistas del graffiti y los unimos a todos para asentar una cultura pasamos de pegarnos a bailar breakdance yo hacía break mucho antes que Crazy Legs y todos ellos me copiaron y ustedes lo saben creo que fue en el 73 entonces se oían entonces se oían montones y montones de temas tipo discoteca muchas cosas que se oían por la radio mucha cosa popular y ante todo eso surgió ese rebelde Cool Herc él no ponía el gran corte del álbum ponía un break una canción del interior del álbum una especie de beats y ritmos en esa faceta era como un dios el break beat es esa parte que buscas en un disco y que hace que tu espíritu se vuelva loco y luego cuando ese break beat se acaba dices ah solo duró un minuto solo 30 segundos siempre quieres oír más por eso aparecieron los pinchadiscos de hip hop y crearon ese beat ese break beat ese funk desnudo que se alargaba más y más y tú te volvías más y más loco en la pista de baile aquello fue lo que me inspiró me dije vale arriba tengo una batería de 18 piezas que es la que había deseado desde que tenía 8 años y ahora tengo que retirarla para poner unos tocadiscos un día estando yo arriba los tocadiscos de bambata se cayeron un desastre y así es que era uno de los primeros miembros de Nación Zulú me dijo oh tío van necesita tu tocadiscos y antes de que pudiera acabar de hablar corrí a mi habitación cogí los tocadiscos y le pregunté ¿dónde está a bambata? me trajo sus tocadiscos y empezó a sacudir la casa se convirtió en uno de los protegidos de la familia estaban Jassy J Red Aller Grand Wizard Theodore DXT y todos tenían características diferentes que hacían estallar el tocadiscos el DJ era la fuente de energía porque tenía la responsabilidad de buscar la música la selección musical el tipo de ritmos que la gente del público oiría ya que realmente no había presentadores solo el DJ no podíamos coger el micrófono y decir una rima la única vez que lo hacíamos era cuando teníamos que decir el de la furgoneta verde mal aparcada que la quite o Jerry tu madre te espera en la puerta era el DJ el que daba el derecho de paso al presentador incluso para coger el micrófono en su sitio los presentadores estábamos para que el público se integrara para crear la participación de la gente como los de este lado digan Joe todo lo relacionado con el público era para el presentador era el maestro de ceremonias el DJ era la columna vertebral y nosotros éramos los brazos las piernas y todo lo demás si alguien quiere llegar a entender cómo era el hip hop entonces lo mejor es que vea Wild Style porque así es como se hacía Nadie conseguirá ver a Grandmaster Flash cortando en su cocina esto no formaba parte de ningún guión preparado no es que dijeran bueno vamos a ponerles con sus tocadiscos en la cocina no es que estaban en la cocina en este documental no va a aparecer Grandmaster Flash pero búsquenlo es increíble este tipo y también ha aportado muchísimo a la cultura del hip hop y a la cultura DJ por supuesto muchas discotecas del centro de Manhattan nunca habían querido contratar ni a presentadores ni a pinchadiscos con el tiempo y cuando se dieron cuenta de que hacíamos ganar dinero empezaron a contratarnos y la cosa se movió más hacia el centro de la ciudad fue entonces cuando un montón de rockeros punk vinieron a unirse a nosotros los negros y los latinos todo el mundo creyó que habría conflictos raciales pero como dijo Uncle George Glinton somos una misma nación bajo el ritmo creo que fue en el 82 cuando se inauguró el negril en la tercera avenida con la calle 10 vi un pequeño anuncio en el Village Voice que decía que los Cold Crash Brothers actuarían en él así que fui allí con la que era mi novia entonces era una discoteca sótano al entrar pude oír un ritmo tremendamente fuerte bum 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 me dije si 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 le solté la pasta y bajé tan rápido las escaleras que creo que ella hizo lo mismo volando como un dibujo animado y me dije dije si tío y cuando estaba al borde de la pista vi a un par de ejecutivos japoneses que parecían estar alucinados con el hip hop sabes estaban como si hubieran llegado a la luna y no solo ellos sino mi novia y yo también y yo grité es genial y ella dijo creo que me apetece una copa así que fui a por dos bebidas y le dije ten bébetelas era era como si yo no necesitara beber no necesitaba nada más era un vamos 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 porque no hay nada en esa música que no me guste tiene palabras sincopadas y rítmicas y una banda de percusión que es genial es la música que había esperado oír toda mi vida y no lo sabía nosotros estábamos muy unidos a todo aquello y no era algo que hiciéramos solo por el dinero es que creíamos en eso porque cuando salía afuera podía tocar durante 6 o 7 horas pero al volver a casa ponía los platos y tocaba otras 6 o 7 más era algo que tenía que hacer eso que acaba de decir JCJ es importantísimo para un DJ y es o sea en todas las personas que hemos escuchado y que hemos visto en lo que lleva este documental yo creo que ustedes han notado la pasión con la que hablan sobre sobre cada uno de sus temas sobre su rama y un DJ necesita eso pasión que no no toque solo porque me van a pagar X cantidad de dinero sino que porque quiere hacerlo porque quiere hacerlo todo el tiempo él dice que tocaba 6 horas y llegaba a la casa y tocaba otras 6 horas para él solo y era por pasión por amor no por dinero ni por volverse famoso sino por pasión cuando hay pasión y hay talento y el talento se puede desarrollar sin ningún problema con práctica 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 llega el éxito y luego llega la fama llega el dinero y si no llega la fama pues va a llegar el dinero así que ustedes no busquen lo que se consigue al final consigan primero tener esa pasión y y luego créanme que lo demás llega por añadidura sigamos es historia y mucha gente no entiende lo que realmente ocurrió entonces porque el hip hop fue la antesala del rap antes de que la gente rimara en los discos cuando salió Rappers Delight se entró en la era en la que los raperos no necesitaban un DJ mientras tuvieran una máquina que hiciera percusión no lo necesitaban muchas discográficas querían contratar solo al rapero y no al DJ porque con la voz del rapero en el disco ¿para qué lo querían? los pinchadiscos hicieron famosos a los presentadores pero luego los presentadores se quedaron con el poder y muchos se apartaron de lo cultural yendo al todo por la pasta y olvidando a los DJs se llevó mucho del hip hop que yo tenía en mi corazón porque yo era uno de los raperos a los que les gustaba rapear según lo que sentía mi DJ y si él se sentía bien yo también y mi música sonaba bien porque él estaba sonando bien o lo que están diciendo aquí y es que llegó un momento en que los raperos decían bueno yo no necesito al DJ porque ya tengo las pistas grabadas entonces utilizaban solo pistas grabadas en las discotecas y cantaban pero los mismos raperos y la misma gente se daban cuenta de que necesitaban al DJ porque si el DJ el DJ era el que transmitía o sea no solamente es dar play sino transmitir y cuando uno transmite eso se siente ¿qué está pasando ahora? que dicen no que yo se lo reemplazo por virtual DJ o que pongo un bar y pongo virtual DJ a sonar o pongo a mi sobrinito que está aprendiendo a tocar y ta 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 pero eso no transmite o sea eso simplemente te va a reproducir música o pongo Spotify y ya estuvo así no son las cosas la idea y lo que pasa con los DJ es que los DJ transmiten nosotros transmitimos emociones dependiendo del momento de la hora de como esté la pista de como esté el sitio vamos a transmitir una cosa de como nos sintamos nosotros si estamos bien si estamos un poquito bajos de notas si estamos muy alegres todo esto se transmite a través de la música entonces pues lo mismo que les pasó a ellos en su época nos está pasando ahora con Spotify con Virtual DJ y con toda esta oleada de DJs que están saliendo que solo quieren fama dinero no sé o simplemente salir y decir que son DJs pero pero no sé no tienen esa preparación y no tienen esa pasión por todo esto que que estamos aprendiendo continuemos señores viceversa pero luego apareció el dad y esto es como rimar muerto y no con los latidos del corazón Buffalo Girls Malcolm McLaren tanto rascado me está dando picores siga 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 de donde viene ese sonido siga 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 que sonido es ese y un día pongo la tele y veo a Grand Mixer DXC actuando en directo con Herbie Hancock de ahí es donde viene ese siga siga es el plato moviéndose adelante y atrás entonces supe que eso es lo que haría era muy futurista en esa época ya había gente tocando la trompeta o la batería pero yo sabía que esto era diferente yo quería mover el disco adelante y atrás a mi manera no podía tener tocadiscos por aquel entonces pero me compré una grabadora de doble pletina grababa para Halloween sonidos terroríficos o de tipo espacial y los mezclaba con dos grabadoras por eso me llamaron Mix Master Mike Mike se comunica realmente con el alma del sistema solar y él y unos pocos más no solo saben de extraterrestres sino que tienen el conocimiento de de haber estado allí en otras palabras sabe de la tierra porque está aquí e intenta mostrar a los terrestres es lo que está pasando pero es es un sectariano un día me inspiré porque frente a mi apartamento había un campo de fútbol allí vi aquellas tres luces que aterrizaron desde mi ventana y no miento y ahí es cuando me vino la inspiración de que tal vez fue mi scratch en el que hizo que esos rayos de luz bajaran quizá venían de visita y yo me estaba comunicando realmente con seres intergalácticos crecí escuchando jazz y funk quería formar parte de ese movimiento de otro modo no solo como espectador que me ounces en S. Robert Johnson, de Delta Blues Miren esto Es Kieber a tamaño natural Pero, como ven, mi superfísico supera al de este hombre No, 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 no Te mostraré algunas cosas. ¿Quieres venir a mi apartamento? Y me vio practicar todo el día. Entre práctica y práctica me preguntaba, ¿cómo haces eso? ¿Puedes repetirlo? Mi consejo es este. No enseñéis a este tipo el scratch que hayáis inventado y desarrollado, porque lo cogerán y lo entenderán. Fíjense que ellos practicaban todo el día y van a escuchar a muchos DJs a lo largo de este documental. Y todos van a coincidir en lo mismo, en que practicaban y practicaban y practicaban y no se cansaban de practicar a toda hora para poder perfeccionar lo que estaban haciendo. Es como el Louis Armstrong del scratching. Todo el mundo intenta copiar su forma de vestir, menos yo, claro. Algún día todos querrán parecerse a Yogazón. Pero por ahora tenemos al único e irrepetible DJ Cuber. Esto es un fader y sirve para encender y apagar. Eso es todo. Es como hablar. Porque te expresas hablando y cuantas más, más técnicas sabes, más palabras tienes. El scratching llegó hasta a mí cuando... cuando escuché a Rocky. Dxt fue el primero que usó ese sonido. Se mide la calidad de un DJ por cómo usa ese sonido. Igual que la calidad de un guitarrista cuando usa una guitarra acústica simple y ves lo que hace con ella. Es como este sonido simple. O este. El scratching es como... para mí es... como otra clase de inteligencia. Cuber y yo solíamos practicar juntos y juntos inventamos las preguntas y respuestas. Yo preguntaba algo haciendo scratch y él me contestaba. Así que ni siquiera hablábamos en todo el día. Recuerdo que una vez se mudó... a otra ciudad. Y entonces pensé, jo, ¿de quién comeré? ¿A quién le sacaré las ideas? Así que empecé a imaginar... a... todos esos DJs del espacio exterior. ¿Qué estilo tendrían? Así lo hizo. Y así fue... como Cuber creó su propio mundo. Ya que la Tierra es un planeta primitivo, ¿cómo serán las civilizaciones avanzadas? ¿Cómo sonará su música? Imaginaba lo que estarían haciendo y así surgían mis ideas. Cuber y yo solía. ¡Dentro! ¿Qué tal? Somos los Bulletproof Scratch Hamsters y ahora seremos Space Travelers y... ¿Y eso por qué? Cambiamos por culpa de DJ Mars. Y... en realidad nos importa, carajo. A mediados de los 80 todo eran DJs móviles. Sí, tú eras un DJ móvil. Sí, en el instituto, y todos tenían su gente. Tú llevabas tu propio sistema y todo el mundo tocaba media hora. Y el que hacía bailar más al público era el ganador. Shows de coches baratos, batallitas en la esquina de la Inca, combates entre DJs, fiestas de barrio y esa mierda. Yo organizaba fiestas y los hijos de puta querían usar mis tocadiscos, pero nunca pudieron. Todo eran combates, ¿sabes? Lo sabía entre breakboys y también entre DJs, pero todo el mundo... ...hacía amistad y acababas yendo a casa de alguien. Incluso aunque hicieran una fiesta en un garaje particular, cuando abrían la puerta se encontraban a ocho personas fumando hierba. Recuerdo que cuando iba a casa de Eddie Death, le encontraba en su cuartucho totalmente sudoroso y haciendo scratch, scratch y más scratch. Eso es práctica, práctica y más práctica todo el tiempo. Si estás haciendo algo y a nadie le importa un carajo lo que hagas y lo haces en tu habitación para ti mismo, lo que sientes es como si fueras un pintor que se ha vuelto loco. Eso es lo que pasaba y cómo surgió esto. Era estupendo. No había que pensar, ¿funcionará en la discoteca el sábado? Era decir, hagámoslo. A mí me suena bien y a todos los que están en esta habitación conmigo. A mí me suena bien y a todos los que están en esta habitación. A mí me suena bien. Los pickles fueron los primeros en obtener el secreto de pinchar discos. Porque gran parte del hip hop se basaba en tapar las etiquetas para que nadie supiera lo que tenías y no revelar tus trucos. Y creo que los pickles fueron los primeros en decir, oye, así es exactamente como debemos hacerlo. Queremos que salgas ahí fuera y lo hagas lo mejor posible para aprender de ti. Esto de tapar las etiquetas se usaba mucho, incluso hasta hace unos pocos años antes de YouTube y Facebook. Y era de no dejar mostrar qué canción estaba sonando. Porque mucha música, era muy difícil conseguir la música. Entonces, la música, si uno tenía una canción que nadie más tuviera, pues tenía que protegerla para que no pasara lo que pasa hoy en día. Que pasas por un sitio y está sonando una canción y en el otro suena la misma y en la misma y en todo suena la misma. Entonces, esto era muy común también y cuando en el ámbito del house, por ejemplo, no solo tapaban las etiquetas, sino que las cambiaban. Entonces, por ejemplo, si estaba sonando cualquier canción, lo que hacían era poner sobre el disco una nueva etiqueta con el nombre de otra canción. Solamente para despistar al otro DJ, porque mandaban, no solamente mandaban DJ, sino que mandaban, no sé cuál es el término, pero eran personas que llegaban, que eran como espías. Entonces, iban a ver solamente qué canción estaba sonando, qué canción estaba poniendo el DJ y para copiarla, para empezar a venderla o cosas así. Eso pues ya no pasa porque, por ejemplo, ustedes llegan y escuchan una canción que no saben cómo se llama. Sacan cualquier aplicación, como Shazam, por ejemplo, y ya tienen el nombre de la canción, el autor, el artista. Tienen todos los datos hasta el año de composición y de producción de la canción. Y, por supuesto, también la pueden incluso comprar en el mismo instante. Entonces, eso se ha perdido un poco el tema de la exclusividad en la música. Y se adelantaron tanto a la época que la gente muchas veces se quedaba alucinada. Ganaron combates y por eso se hicieron tan famosos. Me refiero a que tenían un talento increíble. Por eso se situaron en el candelero. Lo que nos hizo únicos fue que teníamos nuestros propios estilos individuales. Yo en una scratching era las trompas y Q-Ber la percusión. Yo hacía scratch de percusión y Mike sacó una trompa de la nada. Al entrar en la sala era un... ¡Oh! Empezó a hacer scratch con una trompa y en ese momento entró Apolo. Apolo entró con una trompeta punzante. Así fue como empezó y nos miramos unos a otros. Suena como una banda, ¿eh, tíos? Sí, como una banda de verdad. Sentimos algo como... ¡Ya está! Estamos haciendo algo diferente a lo de todos los demás. Estamos totalmente en otra rama del hip-hop. Creo que a principios de los 90 no había muchos temas de DJs en los álbumes. En realidad muchos grupos de rap ya no tenían DJs por entonces. Ese era un escenario en el que no estábamos integrados. Éramos una banda de auténticos DJs. Es decir, amábamos el rap y todo eso, pero no lo que hacían los pinchadiscos, que eran cosas de relleno. Así que eso, eso lo borramos por completo. Estábamos en nuestro propio mundo. Habíamos llegado a Júpiter. Cuando llegó Dave Paul dijo, tíos, hagamos un álbum, solo un álbum de DJs, sin presentadores, como estrellas. Y preguntaron, ¿todo un álbum de scratch? ¿Pero qué dices? Júpiter, aquello nos abrió muchas puertas y también nuestras mentes. Hasta el álbum El Regreso de los DJs, mi meta era ser el pinchadiscos de un grupo famoso de rap, estar en un escenario con alguien y salir en vídeos y cosas así. Nunca pensé que acabaría teniendo mi propio álbum y que sería capaz de existir como músico sin que hubiera un presentador. Y El Regreso de los DJs fue el comienzo. Ahora estamos en Jackson Heights, en Queens. Aquí es donde nací y me crié. Soy hispano, mis padres son colombianos. Y desde muy pequeño he vivido en contacto con la salsa, el merengue y esas cosas. A comienzos de los 90 había DJs de disco, DJs de house, DJs de radio, DJs de cintas mix, DJs que hacían cintas de mezclas y cosas así. Todos queríamos tener una identidad concreta y específica. Y creo que Babu fue el primero que utilizó la palabra TARNTABLES. Les dije, ¿sabéis qué tíos? No me llamaré más DJ Babu. Así como Jeru se hace llamar el Dama Jer, yo seré Babu el TARNTABLES. Y así surgió el nuevo nombre, era lo que ponía en mis cintas de mezclas. Y todo aquello se extendió. Un poco por aquí, otro poco por allá y de repente... Oye, son TARNTABLES. Para mí el primer TARNTABLES es Grand Mixer DXT. No solo fue parte integral del tema y de la banda. Fue como la atracción. Chuba, 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 chuba. Chuba, 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 chab, chab, chab. El tocadiscos es un instrumento musical. Siempre que tú lo veas también, como un instrumento musical. Trabajas con notas, trabajas con medidas, trabajas con sincronización, trabajas con ritmo. Solo son herramientas diferentes, pero el resultado es el mismo. Música. 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 Bueno, a estas alturas de este video, ¿quién está con ganas de empezar a hacer Scratch? Yo creo que todos ya están ahí moviendo las manos y con ganas de entrar en este mundo para que... Y nada, pues nada más miren la pasión con la que hablan todos estos DJs que están haciendo historia o que hicieron historia en el mundo del Hip Hop y del Scratch y en el mundo DJ sobre todo. Música. 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 A veces topamos con cosas diferentes que pueden sonar bien. Somos así y tenemos un estilo libre. Ahora mismo nuestro estilo es libre, hacemos algo que suena bien y sentimos que podemos incorporarlo a otra cosa que estamos haciendo. Todas las buenas ideas surgen por casualidad. ¿Listo? Sí. No sé si se han fijado, pero todos estos DJs, a pesar de sus diferencias, cada uno tiene un estilo distinto. Y lo que han hecho es decir, hey, venga, usted tiene su estilo, usted hace scratch con percusión, venga para acá. Usted hace scratch con melodías, venga para acá, usted hace armonías. Y entre todos se están juntando para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente. Actualmente, cada uno tira por su lado, ¿no? Nadie tiene un estilo definido, todo el mundo play, sync, una detrás de la otra y salió. O lo que está sonando de moda y ya está. Entonces es importante que retomemos todo eso, que pensemos, que miremos qué es lo que está pasando en la escena y empecemos también a jalar gente. Venga, usted es bueno para esto y hagamos algo nuevo, incluyamos más gente, enseñemos, dejemos un legado y no nos guardemos todo lo que sabemos. Lo repetiré otra vez. No, los tres primeros eran buenos, empieza otra vez desde el tercero, para hacer el final. El último... El último entra perfecto. Sí, oye, hace el diqui bra bra diqui bra. ¿Qué? No, era bra 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 diqui bra bra bra. Lo que intentamos descubrir es cómo grabar música de forma y manera que se parezca a cómo la tocaría una banda normal. Así que podría empezar con un arranque y lazo y evolucionar hacia algo grande. Bienvenidos a Brooklyn. Podéis pasar. Esto se llama un rub. Sería fre, 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 fresco. Bueno, en esa parte quiero que presten muchísima atención porque aquí nos están explicando las partituras para hacer Scratch. Yo sé que es difícil entenderlo a primera y mucho menos si no tienes unas tornamesas, unos vinilos y un crossfader o un mixer adecuado. Entonces, es complicado, pero es importante que sepan que esto existe, que se puede lograr, que el Scratch no es solamente atrás hacia adelante, mover el crossfader de forma aleatoria, sino que también hay una técnica que se puede lograr ciertos movimientos o ciertos sonidos. Y aquí nos están explicando cómo leerlos para que alguien pueda interpretar o para que alguien pueda imitar el Scratch que hace otro DJ. Fresco. Es una partitura, un método de transcripción de Scratches. Es muy útil cuando quieres que otra persona interprete tu composición. Cuando empecé a hacerlo, se lo enseñé a Rob Swift y a Babu y dijeron, esto funciona. Así que empecé a desarrollarlo y así es ahora. Aquí está el folleto. ¿Veis? Esta es una rutina que hizo Rob Swift. Si leéis aquí, esto es Scratch, chin-chin, chin-chin, scratch, chin, boom, scratch, chin-chin, boom, scratch, chin, boom, ¿eh? ¿Qué tal? De lo que trata todo esto es del arte de mezclar. Es algo análogo, pero está delante de ti. No necesitan una línea de retardo. Ellos crean retardos con el beat-jugging o moviendo el fader de manera que hacen tambalear, contonear las cosas, manipular el tiempo con las manos. Quiero que también se fijen en la perfección de los movimientos de cada DJ, de los que aparecen en este documental, que cada Scratch entra en el tiempo. Si están en un compás de 4 cuartos a 80 BPM, los llevan exacto. Tan, ta, tu, tan, ta, ta, ta. Bueno, sigamos. Mi padre es músico profesional. Compuso el jingle Half a Coke and Smile. No sé si lo recuerdan. Así que mis conocimientos musicales vienen de ahí. Tuve una educación musical tradicional y estuve en una banda tocando el piano y la batería. Empecé a los 7 años. Luego, en el instituto, toqué en la banda con un tambor militar. Se leer música, tocar la trompeta, pero con el Scratch-in solo oía, huica, huica. Creía que era algo muy simple y pensaba, va, eso lo hace cualquiera. Pero cuando le vi hacer a él esos trucos de loco y esas variantes que ni siquiera yo puedo hacer con la batería, pensé, ¡Ay, Dios mío, tengo que aprender a hacer eso! Y él me animó. Y al mes de salir juntos se vino a vivir conmigo. Ya llevamos 4 años. Él se trajo su mesa de mezclas y yo dejé de burlarme. La primera vez que oí el Scratch, en realidad, quizá fue con Rocky. Tenía un sonido diferente, un extraño sonido. ¡Ay, Dios mío, tengo que aprender a hacer eso! Sí, el hip-hop existía y ya saben cuándo empezó. Mi madre tenía discos de vinilo y el hip-hop me enseñó cómo tocarlos. Estaban así, un plato, otro plato, pero faltaba el mezclador. Cuando me compré mi primer equipo, el 1200, al despertarme a la mañana siguiente lo miré y dije, ¡No, no, qué he hecho! He gastado demasiado dinero en esta mesa. Pero luego empecé a mirar y pensé, ¿puede que esto funcione? Leí una vez que si estás practicando durante un año y lo dejas todo, mujeres, vino, todo, absolutamente todo, serás el mejor en lo que hagas. Y eso es lo que hice. Todos los días. Cuando me iba... Oigan eso. Estar practicando durante un año, 360 días, bueno, que se desjuicie 60 días, que practique 300 días seguido, te va a convertir en el mejor de lo que sea. De lo que sea. Si seas cantante, seas músico, guitarrista, DJ, la constancia, la práctica, eso se va a convertir en un hábito y te va a ayudar muchísimo. Así que si estás anotando los nombres, también anota este consejo. Práctica, práctica, práctica. Y si quieres ser el mejor, por lo menos 360 veces todos los días durante un año. Cuando me iba a trabajar, él practicaba. Y cuando volvía, seguía practicando. Y cuando me iba a dormir, seguía practicando. Hasta que dije, basta. No lo soporto más. Si no paras, te rompo las agujas. ¿Vale? Si no paras, te las romperé y no tocarás más. Cuidado. Con Steve D., Johnny Cash y Sean C., solíamos reunirnos para ir a casa de Steve a practicar. Y empezamos a ir con él a los combates, porque en esa época, Steve era el más loco. Steve D. fue el creador del beat juggling. Y Steve D. me ayudó también a darme cuenta de qué pasa cuando crees que has llegado al máximo como artista. ¿Qué pasa cuando crees eso? Que entonces llega otro y te demuestra que te equivocas. Del battling, de los combates, de ahí es de donde el hip hop surgió. De ser competitivos e intentar derribar al siguiente para ser el mejor. Pero todo divirtiéndote, sin violencia. El hip hop es como hacerte una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué vas a hacer? Así que, si una persona se considera especialista en hip hop, en cuanto al battling, si un DJ o quien sea te hace una pregunta, depende de ti contestarla. Y si no la contestas, pues pierdes. ¿No es la competitividad parte del estilo de vida americano? ¿Y no hemos sido todos educados para competir en el mundo y adelantar a los demás? Siempre soy competitivo en lo que sea. Ya saben, quiero ser el mejor en todo momento. Si hay que trazar una línea recta, quiero ser capaz de trazarla más en recta, porque para crecer en Harlem tienes que ser muy duro. Entendedlo, esto es el puñetero D. en sí. ¡La gran final! ¡De aquí saldrá alguien que representará a los Estados Unidos! El DMC es para mezclas de discoteca. Era un concurso de música house, hasta que el DJ Cheese de Plainfield, Nueva Jersey, campeón mundial del DMC de 1986, introdujo el scratching y cambió todo el combate. Siguieron con eso y lo convirtieron en un combate de hip hop. El DMC es una rutina de seis minutos intentando que sean los mejores de todos. No vas realmente en contra de nadie en especial. No intentas competir con un solo tío, intentas competir con todo el mundo. Hemos hecho 12 concursos este año y los que lograron ganar en sus ciudades o en otras salieron a combatir. Así que casi todos eran novatos. En la época de los DJs, cuando se decía, si puedes mezclar dos discos, solo mezclarlos es que eres bueno. Podías tener un beat doble aquí y allá. Luego llegó el scratch y aquello fue el no va más. ¿Sabes scratch? Ah, bueno, si haces scratch y mezclas es genial. Sí, y si transformas es un punto más. Pero luego vino el desmadre cuando la gente empezó con el beat juggling y el fraring. Bueno, ya sabes. Y luego llegaron los body tricks. Cuando gané la final del DMC, Rob fue una gran ayuda para mí. Yo solía ir a su casa y practicar. Y cuando nos pusimos a hacer un tema juntos dijimos, sería alucinante hacer esto. En ese momento fue una gran aportación, una gran ayuda. Ves la grabación y no te das cuenta de la cantidad de tiempo y energía dedicadas a esos seis minutos. Meses y meses de práctica, concentrados todos en seis minutos. ¡Suscríbete al canal! En cuanto te pones ante la mesa, es como si fueras a combatir contra él. Ya no soy su amigo. Me da igual, quiero comerme a sus hijos. Intentas mostrarte como si fueras el número uno. Claro que solo es un número, pero por dentro estás nervioso. Tú has ensayado tu número un millón de veces, pero cuando estás delante de 500 aficionados, puedes derrumbarte. Puedes estar pinchando haciendo scratch y se te escapa el disco. Joder, puedes estar moviendo el fader y tu brazo golpear la aguja. Ah, joder, joder, joder. Me gustan los interesantes Misterio, Snake Eyes, los que salen seguros, los que no temen parecer distintos, hacer algo diferente. La competición es un buen modo de que te vean. Es distinto a ser un DJ en la calle o en un parque. Llegas a mayor cantidad de público. ¡Y el ganador es Clever! ¡El ganador es Clever! ¡El ganador es Clever! El ganador de esta noche pasará a los campeonatos mundiales DMC y participará en las eliminatorias a ver si llega arriba. Algo que los DJs de aquí logran. Y con el tiempo se enfrentará a Kreis. Cuando competía quería ser el mejor, quería aprender todos los trucos, unirlos a los míos y mezclarlo todo. Creo que ahora soy un buscador espiritual y quiero intentar superar lo que hice ayer, haciéndolo por amor sin competir con nadie excepto conmigo. Simplemente lo dejan, es demasiado estresante, demasiado... Todo el año planeando las rutinas, incluso Kreis dijo después de su tercera vez, se acabó, gane o pierda. Dentro de 20 años quiero mirar atrás y decir, tío, me lo pasé bomba a los 20, haciendo todas esas locuras con la historia del Tarteibris. No quiero mirar atrás y decir, sí, tío, estaba fingiendo, era puro teatro, me lo paso bomba, que es de presión. Y esto, esto que dice DJ Kreis, yo creo que le va a pasar a muchos que van a decir, desperdicié mi mejor edad, mi mejor, no sé, mi mejor etapa de mi vida fingiendo que tocaba o haciéndome el DJ, utilizando mezclas pregrabadas o haciendo sesiones que se pueden hacer con los ojos cerrados en vez de buscar perfeccionarse y mejorar cada día más. Entonces, muchachos, pendientes, o sea, este documental por eso me gusta tanto y por eso quise compartirlo con ustedes porque cada cosa que te dicen todos estos DJs es una enseñanza diferente y, bueno, chévere que ustedes puedan también aprender todo esto. Vamos a ver, coged una tarjeta cualquiera, mirad, tengo Rex and Effect, cuando toqué con Dagi, fue mi primer Play Age, luego están Toshinobu Kubota, Toshin para abreviar, luego están Guy, Luke Skywalker, las dos veces con Two Life Crew, Black Street. Es muy divertido ser DJ de un grupo porque te pones en el escaparate. Cuando a algún turntable le preguntas con qué grupos trabajas... ¿Ah? ¿Qué grupo? Está claro, como no pueden colgarse ninguna medalla más de las que tienen, como no han llegado más lejos y yo creo que necesitan hacerlo, si quieren, si pretenden elevar esa forma de arte, tienen que tener una plataforma más grande. Aunque tengan que estar de algún modo en un estudio o trabajando con otra clase de artistas. ¡Ten! 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 ¡ Elegí clarinete en cuarto grado. Me dieron mi primer tambor a los 5 años y empecé a tocar la batería a los 11 o 12. Antes de los tocadiscos estuve haciendo beat y luego pasé a los platos, pero no sé tocar nada, no sé tocar ni una melodía al piano, no, no sé tocar. Ahí está la respuesta para los que se preguntan que si para ser DJ tienen que ser músicos. Son cosas que están muy enfocadas hacia lo mismo, bueno no músicos sino que tienen que saber tocar un instrumento. Son digamos que están muy enfocados a lo mismo, pero para ser DJ necesitas pasión, necesitas saber o aprender a transmitir cosas. Y esto se aprende, sin necesidad de que sepas leer partituras, que sepas tocar piano, que sepas tocar guitarra. Todo esto se aprende porque en algún momento de tu vida vas a aprender que una canción no suena bien con otra. Entonces dices ¿qué pasa aquí? Si llegas a la rueda de Camelot y te das cuenta que estás tocando una nota que no es compatible con otra, entonces dices ah bueno esto ya no es tan armónico, entonces voy a buscar una canción que sea armónica. Y sin saber estás creando digamos que tu propio estilo y estás aprendiendo a tu manera todo lo que necesitas saber con respecto a la teoría musical. El plato era algo de lo que te alejabas una vez puesto el disco. No se te ocurría mirarlo y decir ¿qué más puedo hacer con esto? Era algo que no debías tocar jamás. Tus padres te decían no toques el plato, no toques el disco, lo estropearás. Tenía once años cuando oí Rocket. Sí, de Kirby Hancock con D.X.C. haciendo un scratch que sonaba Y yo con el shrub hice Duba du ba du ba du ba du bar GRAHS Steve En Jurassic creamos los temas en conjunto, de distintas maneras. Muchas veces, Kat o yo, tenemos un beat. Nos lo llevamos a la mesa y pedimos opinión. Otros ensayan y escriben, a veces en solitario y a veces juntos. Ha llegado a haber pistas de beats creadas en el estudio mientras todo el mundo discutía o hablaba. A veces, cuando aún no tenemos una rima, los chicos hacen una maqueta solo para ver las formas, las combinaciones, las fluctuaciones y todo eso. Luego vuelven atrás e incorporan la letra. Así yo puedo coger y programar lo que hacen. Es divertido, pero es un desafío. Y'all no Babu out there? My people's on the right, y'all no Babu? He here. My people's on the right, y'all no Babu out there? Y'all no Babu out there? My people's on the right, y'all no Babu out there? When we put down the right, they can't leave. I'll leave the people, bring teeth, that's guaranteed. For sure, absorb it, sure. Don't try to do the same, but they style ain't pure. My carbon copy. That's why everything comes down so sloppy. I love it, I love it, I love it. Yo, to me it don't matter how dope you write or look. If he's without a voice, you write a book. En la época actual, creo que lo que los medios han reflejado de la música rap ha sido limitado. Creo que con Deleted la hemos hecho volver a las bases. La única razón de que conectara con Evidence y Raka fue que no querían un DJ de... De mentira. No querían alguien así allá arriba. Habrían cogido a cualquiera de querer un DJ de opereta, pero ya están comprometidos con la cultura del hip hop. Empezaron como artistas de graffiti y aplicaron esa mentalidad a su forma de presentar. Evidence es también productor, así que su respeto por el DJ es indudable. Me siento integrado con este grupo, ya sea para grabar, en el escenario, en entrevistas, para cualquier cosa. Ellos siempre me incluyen como un tercer miembro del grupo y eso me parece perfecto. Este es un vinilo que he montado para un espectáculo de los Beastie Boys y he puesto percusión. Antes de cada nombre, así suena. Y ahora... Y también he salpicado este Scratch con... Unos gallos. Porque sí. Eso les alucina del todo. Me consideran su gran maestro y haga lo que haga, tienen que rimar sobre eso. ¡Bajemos a las catacumbas! Esto es más o menos lo que llamaríamos el grueso de mi colección. Tengo discos que se grabaron en los años 30, que no es moco de pavo, y hip hop primitivo. Tengo incluso por aquí un Chuck Berry. Chucky, cariño. Sí, tengo tres o cuatro mil repartidos por toda la casa. ¿Dobles hay un montón de ellos? ¿Y cortes raros? ¿Y algo de garbas? Tengo de todo en breaks, tío. Soy como una enciclopedia ambulante en lo que se refiere a breaks. Por eso, en el mundo del hip hop no saben arreglárselas sin mí. Yo lo sé todo. Lo sé todo y no duermo nunca. Y aquí hay un clásico, Planet Rock. Recuerdo como algo especial cuando fui a ver Planet Rock de África Bambata y Jessie J estuvo fantástico, pasando de un break al siguiente, cortando dos discos, simplemente maravilloso. Y Bambata se quedaba mirando al público como inescrutable señor de los discos. Bambata me pasaba discos y yo flipaba. Y cuando estoy flipando, no se me puede hablar. Empiezo a saltar a un lado y a otro. En cierto momento sacó un disco de 45. Se lo pasó a Jessie J por encima del hombro. Él lo miró y... Bamb me indicaba el corte. Pon el segundo. El segundo corte. El break está ahí. Él puso el 45. El break llegó hasta el final y... ¡Bah, bah, bah! ¡Bum! Y lo dejó ahí. Yo estaba allí de pie y dije... ¿Qué es esto? ¿Qué? Era el primer corte del disco de Shirley Ellis, The Clapping Sun, que la última vez lo había oído a los nueve años. Entonces me gustaba un montón. De repente, todo el mundo se puso a bailar con ese corto anticuado y pensé asombroso. ¡Bambata es el señor de los discos! Entre tantos discos de mierda que debe de haber aquí, como los de Lawrence Welk, bueno, Earth, Wind & Fire no es mierda. Ni los Rolling Stones. Entre todos, quizá haya un diamante en bruto que realmente sea un bombazo. Cuando lo encuentras y sabes que eres el único que lo tiene, es como decir... Recuérdalo, esto, esto es lo que vale. Puedes estar buscando breaks, samples, vocales, bases rítmicas o discos curiosos para niños, lo que sea. Es el arte de construirte un arsenal para que cuando vayas a una fiesta seas diferente a los demás. Mi amigo Tirey me cuenta historias así. Esto es importantísimo, empezar a buscar esas joyas musicales que nadie tiene. Ahora, como les decía, es muy fácil. Con Shazam, tú sabes qué canción está sonando. Pero, así sepas qué canción esté sonando, a veces es difícil conseguirla, a veces es difícil comprarla. Entonces, es eso, buscar, buscar, buscar. Buscar, buscar así cosas diferentes que suenen muy bien para empezar a imponer un nuevo estilo. Cat, él es del sur, de Carolina del Sur, y dice... Oye, Cat, cuando voy a una ciudad yo, yo puedo oler los discos. Solo llegar, digo... Oye, cariño, tenemos que comprar discos en esta ciudad. Estás buscando todo el día y cuando lo encuentras, siempre está al final de un cajón cubierto de polvo. Pero es toda una cultura, es decir, es un todo. ¿Lo tienes en vinilo? ¿Tienes dos copias en vinilo? Siempre preguntas eso, es como una droga. ¿Eh? ¿Las tienes? Esto me pasó cuando fui a Carolina del Norte. Buscaba en las páginas amarillas la D de discos para encontrar tiendas. Y habían arrancado toda la página. Alguien había llegado antes que yo. Se lo comenté a T-Ray y dijo... Ah, sí, tío, aquí no encontrarás ninguna guía con... ...la página de discos, porque yo las he arrancado todas. Me quedé asombrado. DJ Shadow es el rey de los buscadores. No hay nadie tan fanático. Tiene un sexto sentido. El sentido de las arañas. Viene mucho por aquí y suele pasar el día abajo buscando discos. Sí, hace tiempo que viene. Y siempre sube con una pila de discos así de grande. No dejamos bajar a cualquiera, pero él tiene un trato especial en ese sentido. Este es mi pequeño Nirvana. Y siendo un DJ que se toma muy en serio el arte de buscar, este es el lugar al que llevo viniendo desde hace 11 años. Es un archivo increíble de cultura musical. En estas pilas de discos está la promesa de encontrar algo que vas a usar. De hecho, la mayor parte de mi primer álbum se hizo con discos sacados de aquí. Así que casi tiene un elemento kármico. O estaba escrito que encontraría esto arriba, o estaba destinado a sacarlo de aquí abajo para mi álbum. Por eso tiene un gran significado para mí. Antes solía venir a investigar con mi amigo Stan, que es artista de graffiti. Solíamos venir aquí a buscar cosas como la Incredible Bongoban. De vez en cuando comprábamos algo y Eddie y Mark decían Ah, sí, hay una tonelada de estos en el sótano. O, si esto os gusta, mirad en el sótano. Así que después de 5 años de oír eso, decidí que debíamos echar un vistazo. Y cuando bajamos aquí no podía creer que seguir existiendo algo así. Un escondrijo tan grande y relativamente virgen. Solo el estar aquí es una lección de humildad para mí. Porque todos estos discos son, en cierto modo, como grandes pilas de sueños rotos. Casi ninguno de estos artistas ha hecho carrera. Así que eso te impone un respeto. Porque si estás haciendo discos, pinchándolos y sacándolos a la venta, ya sea en cintas mix o como sea, estás también añadiendote a estas pilas, lo admitas o no. Dentro de 10 años puedes estar aquí, así que piensa en eso cuando te estés diciendo Yo soy invencible, el mejor del mundo, o cosas así. Porque eso mismo pensaban todos estos tipos. Una vez buscando por aquí, encontré un murciélago momificado entre los discos. Fue genial. Hay que tener cuidado. No huele a gas, huele como a gas. Supongo que serán los discos. Sinceramente, creo que la gente que buscamos discos no dejamos de hacerlo porque forma parte de lo que somos. Hay quien no lo hace. No es que esto haga bueno a un DJ malo, pero le hará mejor DJ. Oiga eso, no es que haga bueno a un DJ malo, pero lo hará mejor DJ. Importantísimo, señores. Importantísimo empezar a buscar y a tratar de encontrar esa originalidad. Double D y Steinske sacaron lección 3. La oí un par de años después, en el 86. En el fondo era literalmente una lección sobre los viejos breaks, tocados por ellos mismos, de adelante hacia atrás, por orden, en una forma unida. Que era innovadora. Era una fusión de mucha música funk. El hecho era poder ser capaces de tomar esos elementos verbales y convertirlos en una serie creciente de giros a la izquierda, donde de repente todo eran ideas como... Oh, sí, sobre esto podríamos poner a Humphrey Bogart y sería un disco de sesión que podríamos usar. Aquello me convenció. Durante años siempre tomé ese break como referencia. Así que cuando llegó el momento de hacer mi propio disco, lo llamé elección 4. Y dio la casualidad de que a unos cientos de kilómetros, Kat Chemist estaba haciendo lo mismo y por las mismas razones. Lesson 2 Era la primera vez que oía breaks, viejos discos con golpes de bombo. Lo oí y pensé, ¡buah! Esto está hecho totalmente con discos. Aluciné por un tubo y dije, ¡ya está! Esta es la pieza que faltaba para el hip hop y para mí. Para nosotros fue la emoción de una vez en la vida, porque fuimos corriendo a ver a Steinske a pedirle que se uniera a nosotros para hacer una especie de reedición de elecciones, utilizando los discos originales. Soy como un DJ de radio, ¿sabes? En cuanto el primer disco termina, empiezo con el segundo. Todos ellos sabían muy bien que eran creaciones de estudio. Solo escucharlas dijeron, ¡sí, esto se puede hacer en directo! Lo que me resultó sorprendente, porque a nosotros nunca se nos había ocurrido. Muchos grupos con los que crecí, desde los Comodores y Erwin & Fire, hasta Al Green, Curtis Mayfield y otros, el sonido que hacían entonces ya no se hace. Se empezaron a meter en la generación de la informática, con otros equipos... Aquel estilo murió y el funk dejó de sonar tan tosco como antes. En ese beat hay algo que te afecta de una forma especial. Incluso antes de oír las voces, es como un impulso. Para mí, Premiere representa la mejor combinación de un innovador y un DJ en el mundo de la producción. En realidad, se puede decir que antes fue DJ y que se hizo bueno en eso, pero luego empezó a hacer sus propios beats, utilizando discos de todos los modos imaginables. Con cualquier artista con el que he trabajado, siempre he escuchado el tema antes que nada. Y lo que hago cuando empiezo a buscar samples y sonidos en discos viejos, es encontrar ese sonido que oigo en mi cabeza y hasta que suene igual, tengo que investigar durante un mes hasta que por fin suena como yo quiero. Eso es lo que tardo. Cuando el gurú oyó mis samples y me propuso para Gunstar, supe que no merecería ni el 50% del dinero si solo hacía de DJ. Tenía que hacer algo más. Por eso dije, dejadme aprender a hacer beats y pondré mi 50% en el grupo. Creo que si haces de DJ debes saber cómo producir cortes, porque nosotros los cambiamos o los mezclamos con los discos que tenemos. Así que si puedes hacerlo en una fiesta o en cintas mix, debes crear cortes que impacten. No me gusta presentar. Si cojo el micro en el escenario y domino al público, es porque aprendí de la vieja escuela cómo hacer que el público coopere. Tienes que hablarles de cierta forma. Si digo, venga, que todo el mundo levante las manos, no lo harán. Pero si les dices, tío, si luego bla, 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 y tu actitud es la correcta y te enrollas, te los meterás en el bolsillo. Si hubiese querido ser presentador, probablemente me habría costado mucho más que hacer de DJ, porque lo que hace el presentador es usar la voz. Y cuando hablas de ese modo especial, y ese sonido se oye en cien mil álbumes, eso afecta a tanta gente que asimila lo que dices y espera que seas lo que dices. Yo se lo digo a Gurú cada día. Tío, seamos todo lo que le soltamos porque nos van a poner a prueba. Y si la gente de la calle no nos pone a prueba, Dios lo hará. Hacer tu propio vinilo añade un nivel diferente a cuando solo pinchaba los discos de otros y tenía que salir adelante con el formato que tuvieran. Bueno, ahí nos vamos a la parte siguiente. Ya cuando hemos tocado y yo creo que a mí todavía me faltan años, años, años. Tengo 28 y todavía creo que me faltan años para poder tocar y lograr todo lo que quiero lograr. Luego podemos pasar a la parte de la producción o podemos empezar desde la producción también, creando nuestras producciones y tocando. Pero, no sé, por ejemplo, en mi caso creo que me falta tocar muchísimas cosas, aprender a hacer scratch, aprender a hacer muchas cosas más y luego pasar a plasmar todo esto que tengo en la cabeza en un software. Entonces, eso es lo que nos van a explicar ahora. Aquí tengo este disco hecho por mí, que solo tiene tonos de guitarra. Y es... es una octava entera. Como un instrumento. Ha evolucionado. A la gente no solía gustarle el vinilo porque era para los pinchadiscos y pensaban que era óptimo. Pero entonces se empezó a hacer música dirigida a los DJs. Discos específicamente para Tartaglis y combates de DJs surgieron por todas partes. Esto es lo máximo en breaks y beats, lo que se rebusca en los cajones. Esto ha ayudado a mucha gente a poder tener esos breaks que normalmente no se consiguen. Es su oportunidad de tenerlos. Hay cientos por ahí. Este disco contiene siete ruidos diferentes. El número uno es... de trompeza. Luego los números. Uno, dos, tres, y luego el tono... de pellizco. Y el... estrépito. ¡Machin! Chicos, por favor, no hagáis scratching. No sabéis sacar otro sonido de scratch más que... ¡Fresh! ¡Gracias! ¡Gracias! Si vas a Japón, siempre verás a alguien que hace scratch. Si ves anuncios, verás a un DJ. Los últimos videojuegos tienen un DJ. Y las discotecas, todo está orientado hacia el DJ. Por todas partes. Por todas partes hay gente con tocadiscos haciendo scratch. En cuanto a cantidad de DJs, los hay a miles. Cada día hay más. Los chicos quieren un tocadiscos y una mezcladora en cuanto se gradúan. No quieren un coche, sino un tocadiscos y una mezcladora. Voy a leer el orden una vez más. Vamos a empezar con Will, DJ Spaz. Segundo, Daniel, DJ Frost. Después de Daniel vendrán Mike, DJ Tuck. David, DJ Static. Y luego haremos una serie para los raperos. Buena idea, la de los raperos. De todos modos, lo más importante es que vosotros os lo paséis bien mientras lo hacéis. Esto es bueno para los jóvenes porque pondrán un disco y dirán... Qué bien, estoy haciendo música, ya que pueden venir y desde el primer día tener éxito. A veces se ponen nerviosos en clase por hacerlo delante de otros chicos. Y al hacerlo aquí, que es un espacio grande, aunque no es tan exactamente sobre un escenario, como hay 100 personas mirando, están nerviosos. Mola ser el que controla al público. Todos los chicos de mi clase dicen... Eh, Gus, eh, ¿vendrás al baile? Y les digo... Sí, iré, ya sea para bailar, hacer scratch o poner música, me mola. Somos raperos, pero también hacemos de DJs. ¿Ves esta camiseta? Sí, ser DJ mola porque a mucha gente le gusta y ponen nuestros temas en el coche y todo lo demás. Sí, todo lo que es hip hop. Sí, eso mola mucho. Gusto todo lo que tiene que ver con el hip hop. ¿Te gusta scratching? ¿Scratching? Sí, ¿qué es? ¿Scratching? 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 He oído que en Inglaterra en los últimos años se venden más tocadiscos que guitarras. No hay duda, la industria de los DJs ha duplicado su tamaño solo en el último año y ha captado a la juventud norteamericana de la misma forma que la guitarra y las baterías en los años 60. Los Tartables han conseguido una gran popularidad en competiciones como el disco Miss Club o la ITF. Eso ha alimentado la innovación y gente como Q-Bird, Rock Rider, Mixmaster Mike tienen un auge tremendo. El hip hop ha sido estupendo para nosotros. Cuando hay una demostración de DJs, todo esto se llena. Hay gente por todas partes y hemos tenido guitarristas legendarios y solo han venido 10 o 12 personas. Me he pasado la vida trabajando e intentando aprender técnicas de venta como teoría musical y todo eso y aparecen esos tipos haciendo Scratch. Yo mismo lo he intentado y no he podido. Hacen cosas geniales. Pero espero que no se convierta en lo de mayor venta. Eso no sería bueno. El tocadiscos puede divertirte un rato, pero si solo te entretienes de ese modo, con el tiempo puede resultarte aburrido, seguro. Es una manera absurda de hacer ruido que no es nada agradable. Sin una buena instrumentación, ¿con qué haría el Scratch? ¿Qué harán si se quedan sin luz y se quedan colgados con las guitarras eléctricas? No lo sé. Coges un disco. Un disco normal cualquiera. Y luego tu furgoneta mata vinilos. Como veis, estoy yo, Shortcut y Cuber de conductor. Pones la aguja. Conectas la furgoneta. Prepárate para un montón de diversión y emoción. ¡Vamos, comencemos! ¡Vamos, comencemos! ¡Vamos, comencemos! ¡Vamos, comencemos! Después de los 60, todo se identificó con la cultura de los Grateful Dead. Muy diferente a la de ahora, que es totalmente nueva y que para mí se inició con los Invisible Scratch Pickles. Y ahora, con muchos otros grupos de la zona de la bahía, tenemos una fuente de energía totalmente nueva. Los filipinos, los americano-filipinos para los medios de comunicación, no somos un modelo a seguir, porque no tenemos atletas ni actores. Tenemos a nuestros padres y a Cuber, y le guste o no a Cuber esta idea, él es un modelo a seguir. Incluso los DJs campeones de Australia es una pareja de filipinos. ¿Se dan cuenta? Es algo más que una coincidencia. Yo atribuyo eso a Cuber, a Mike y a Polo por hacer tan popular fuera al DJ. Los Invisible Scratch Pickles te provocan con su presencia un... ¡Uuuh! Porque son seguramente los DJs más influyentes que ha habido nunca. ¡Gracias! Se van separando, como los Invisible Scratch Pickles. Ya no usarán ese nombre, harán más cosas en solitario. Como los Sex Pistols que se separaron al llegar a la cumbre, fue perfecto. Cuando apareció su álbum, los Operation 4 rompieron. Estoy esperando el juego DJ para la PlayStation, ya tenemos el Burger King DJ. Y también, joder, ahí están los anuncios del Champú LA con un DJ. ¿Pero qué coño es eso? ¿Qué tienen que ver los tocadiscos con el pelo? La misma mierda que pasó con el breakdance pasará con los DJs. Los auténticos hijoputas sobrevivirán y seguirán dentro de 20 años. Y con ellos todos los imbéciles que se metieron en eso solo porque estaba de moda. Y eso es todo. Estamos como hartos de los presentadores. ¡Que os follen, tíos! Ahora vamos a actuar solos. Pero nos jodemos igual porque estamos haciendo lo mismo que hacían los presentadores. Estamos pinchando discos y nadie amplía los límites. Todo el mundo va ahí arriba y hace su diddle-da, diddle-du-da. Pasa el siguiente, actúa y nadie aporta nada de originalidad. Nos estamos encerrando en eso de... Ah, sí, es Tarn Table, o es música de mesa. Ya conozco todo eso y sé a dónde conduce. Ahí están esos chicos nuevos. Tienen 10 discos, pero solo de combate. Esa es su colección para siempre. Cuando se gasta un disco, vuelven a comprarlo. Como muchos DJs de Scratch y... Muchos DJs de combate no saben lo básico de ir a buscar discos y de cómo animar una fiesta o usar un micrófono. Es realmente importante hablarle al público. Se debe hacer música para que se hagan fiestas. Y no solo para que la gente la estudie. Deben darte ganas de hacer fiestas y mover el culo y hacer... ¿Para que la gente la estudie? ...que las chicas salgan a la pista. ¿Por qué tiene que ser estudiada? Quiero que vuelva, la quiero sucia, la quiero crujiente, la quiero cruda, la quiero objeto. Para casi todos, esa cultura, todo eso, tal vez tiene 20 años, como mucho. Solo estamos en el umbral de algo nuevo y... No me preocupa porque veo que los chicos que se dedican a esto ahora... Están tan... tan obsesionados como yo y... Y no veo que lo vayan a dejar por el momento. No sé qué harán de mayores cuando tomen decisiones, cuando puedan opinar sobre lo que es bueno y lo que no lo es. Ladies and gentlemen, this is an experimental record. It's an experimental for me, and I hope it be experimental for you. There's always been a mystery about the drum. Improvisando, teníamos nuestra mesa, el público y la meta conjunta de hacer mover a la gente. Hay DJs que mueven a la gente y DJs que saben cortar muy bien. Lo que intentamos hacer en Future Primitive es unir esos dos mundos. El mueve fiestas, el tipo que colecciona breaks profundos, el individuo con mente de productor, el que entiende el non-stop. Ese es el pilar, lo que en una banda de jazz es el batería. Y luego tienes al Tartablish, al Scratcher, llevándote a esas abstracciones. Creo que todo el mundo es energía. Todos somos una gran bola de energía, como la fuerza en la Guerra de las Galaxias. Todos estamos conectados y somos una sola energía. Creemos que estamos separados, pero todos afectamos a todos. Cuando te das cuenta de que no estás separado de los demás, que todo es una extremidad de una sola cosa, ¿para qué vas a hacer daño a tus dedos o a tus brazos, sabiendo que eso, que eso forma parte de ti? Así que para ayudar a los demás, hago música para ellos. Les enseño a hacer Scratch y supongo que intento alegrarles la vida. Ese creo que es mi destino en la Tierra. Cuber y Mixmaster Mike me han dicho, tío, cuando te vimos dijimos, es lo máximo. Sé que ha afectado a la población del planeta Tierra y esa es una gran sensación. Creo que la gente de hoy se da cuenta de que lo que hace ahora viene de alguna parte. Y para poder seguir avanzando, esto tiene que dar un giro de 360 grados. Yo siempre digo, tienes que saber dónde ha estado el hip hop para saber a dónde va. Es preciso, preciso. Siempre he sabido que las cosas van por ciclos y que luego toman forma. Lo único que espero es ser intergaláctico, ya que nos estamos volviendo humanos galácticos intentando llegar a Marte y a Júpiter. Yo estoy preparado para verlo en todos los planetas de nuestro sistema solar. No los nueve, sino los doce o trece que hay ahí afuera. Es lo que me gusta hacer con los totalismos. Mostrar al mundo que hay algo realmente bonito ahí fuera, algo diferente. Bueno señores, ha pasado ya 17 años desde que salió este documental sobre la evolución del hip hop. Y muchas cosas han cambiado. Apareció YouTube, apareció Facebook, muchos DJs que estaban en el anonimato salieron a la luz. Apareció el Red Bull Freestyle, que es el concurso para DJs. Entonces, también aparecieron los mixers, evolucionaron, ya tienen hot cues. Tenemos los vinilos con código de tiempo para poderlos controlar. Y bueno, esto no se trata solo de hip hop o de scratch. Se trata de todo lo que significa ser DJ. Yo creo que ustedes se dieron cuenta en esta evolución del hip hop. La pasión con la que cada DJ habla, con la que cada DJ hace las cosas. En ningún momento algún DJ dijo, no, lo hacía por ganar dinero o lo hacía por, no sé. Todo era por pasión, por gusto y sobre todo mucha, mucha práctica. Todo el mundo practicaba todo el tiempo, todo el tiempo para mejorarse a sí mismo. Y ya cuando sentían que estaban en la cima, aparecía alguien mucho mejor. Creo que muchas de estas cosas se ha perdido. Se ha perdido la práctica, se ha perdido la... No sé, eso de mejorarse a sí mismo. Yo creo que llegamos a un punto donde ya podemos mezclar dos canciones, hacemos un par de efectos y ya ahí quedamos. Pero no aparece nada nuevo. Entonces, pues esa es la idea de seguir buscando, de seguir intentando mejorarnos. Espero que les haya gustado este video. Que, por supuesto, le den like, se suscriban, comenten aquí abajo qué les pareció. Si no lo vieron todo, saquen el tiempo, mírenlo todo. Porque de verdad es fascinante. Yo creo que muchos de ustedes quedaron con ganas de salir o a prensar sus propios vinilos, a crear un vinilo con voces, a aprender a hacer scratch, a comprarse unas Technics 1200 y empezar a practicar. Entonces, pues nada, esa era la idea. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao, pues!